Cuando vuelvas Es una rueda que gira y no la puedes parar No te amargues, busque al lado positivo Los fracasos enseñan más que cualquier consejo Solo debes recordar que aquí todos somos pasajeros Que la vida hay que vivirla y no desperdiciarla en sufrir Recuerda que la muerte nos puede visitar de momento Y ahí ya no hay remedio, no importa parte a tu sufrimiento Serpientes y escaleras hay a tu alrededor ¡No! ¿Cuál será lo mejor? Pero si te digo, nunca dejes el rock and roll ¡Adiós! 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 Todo es normal y así debe pasar, está escrito Que la vida es una rueda que gira y no la puedes parar Serpientes y escaleras a tu alrededor